Buenos días. Hoy tenemos carriadas a las especias. Buenísimas, de verdad. Hacerlas si podéis. Venga, que os dejo con los ingredientes hasta ahora. Bueno, un día más. Vamos a ver. Mirad. 875 gramos de carrilleras o carrilladas, como queráis llamarla. 300 gramos de cebolla en juliana. 250 gramos de pimientos de los dos. Aquí hay 8 ajos, paláminas. 350 gramos de tomate en cubitos. Una hoja de laurel. Sal, aceite. Aquí hay especias, que más una vez os lo he dicho. Son especias de las que más me gustan a mí. Hay 7 u 8 clases. Un poquito de pimienta. Harina, por si queremos espesar la salsa. Y caldo. Caldo de carne. Ah, se olvidaba. Brandy. ¿Vale? Bueno, me entiendo el fuego y ahora vuelvo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ceir un poquito los ajos. ¿Vale? Para dar de sabor al aceite. Venga, pero no dejéis que se doren, ¿eh? Que se doren mucho, ¿no? Solo un poquito. Bueno, ya empiezan a dorarse. ¿Veis? Y lo sacamos. Luego se lo echaremos otra vez al sofrito, ¿eh? Los ajos. Son difíciles de sacar. Venga, mientras lo hago, cuelgo. Bueno, ya está el aceite con el saborcito a ajo. A ver, las carrillas las he salpimentado ya, ¿eh? Y ahora las vamos a freír. Que se doren. Venga. Venga. En los dedos porque no me cogen todas. Así. Que se vayan dorando. Venga, os la enseño. Bueno, ya están doradas. Las vamos a girar, ¿vale? Mirad. Venga. Así. Así. Y así. Bueno, que se doren por el otro lado, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, saco las últimas, ¿vale? Que ya están doraditas. Así. Y las reservas. Ahí. Muy bien. Ahora, en el mismo aceite, por supuesto, pondremos la cebolla. Y los pimientos. Así. Te pondremos especias. De aquellas ocho que os he dicho. Pondremos un poquito. Así. Venga. Tres piscas le he puesto yo. Un poquito de pimienta, no mucha. Venga, así. Y un poco de sal. Ahí. Bueno. Pues que se vaya haciendo, ¿vale? Ahí. Dejaremos los vegetales estos al dente, ¿eh? Venga. Yo os lo muestro. Bueno. Ya están al dente los vegetales, ¿vale? Y ahora le vamos a echar los tomates, el laurel, y los ajos. ¿Vale? Venga. Ahí. Todo para dentro. Y que se vaya haciendo. Así. Dentro de un par de minutos, le pondremos las cadilleras, ¿vale? Para que se sigan haciendo. Para que empiecen ya a ponerse tierras. Venga. Hasta ahora. Bueno. Como os he dicho, han pasado dos minutos. Y ya las ponemos, ¿vale? Con todo el suquito, el jugo que han sacado. Venga. Ahora las movemos. Así. Muy bien. Así. Y esperamos que se acabe de freír el tomate. Venga. Hasta ahora. Bueno. Hace ya un ratito que está el tomate. ¿Vale? Ya está. Ya está frito. Y ahora la vamos a echar de grande. ¿Vale? Esta vez no lo vamos a echar de grande. ¿Vale? Venga. Así. Dejaremos que reduzca el alcohol. Que evapore. ¿Vale? Para echarle el caldo. ¿Vale? Un paro de trece minutos. ¿Vale? Venga. Ahora vuelvo. Bueno. Ya ha pasado el tiempo. Y ahora vamos a echar el caldo. ¿Vale? Aquí hay setecientos cincuenta mililitros. Pero no. Se lo voy a echar todo. Venga. Así. Han quedado cuatrocientos mililitros. O sea que le he echado trescientos cincuenta. Bueno. Pues lo movemos. Así. Y lo tapo. Hay que dejarlo olvidé. ¿Vale? O sea que tranquilamente. Venga. Que os lo voy enseñando. Hasta ahora. Bueno. Mirad. No veis nada. Lleva ya tres cuatros de hora. ¿Vale? Ya empieza a estar tierna. Todavía tiene mucho caldo. O sea que ahora ya la destapo. ¿Vale? Y dejo que se haga la salsita espesa. Si tengo que echar la harina. Ya os he dicho que la tengo preparada. ¿Vale? Venga. Hasta ahora. Bueno. Ya veo que no veis nada. A ver. Ha pasado media hora más. ¿Vale? La salsita ya está. Y ahora. La voy a poner en la bandeja. Para llevarla a la mesa. Pero os lo enseño. Bueno. Mirad. Las carilladas ya están. Y he frito unas patatas. Venga. Vamos a. Con la taza. La salsa no la paso porque. nos gusta más entera. Nosotros. Ahí. Aquí. Y cuatro patatas. Sí. Ya limpio el plato. Así. Ya limpio el plato. Bueno. Mirad. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Presentados? Espero que os haya gustado. ¿Eh? Venga. Si es así. Dadme un like. Suscribiros. Y activad la campanita. ¿Vale? Ah. Y os espero. En los comentarios. Decidme algo. ¿Vale? Venga. Buen provecho. Y un besito muy grande. Hasta luego. ¿Vale? Ya. Si